Me ha gustado mucho, ha sido una experiencia muy enriquecedora, he aprendido y sobre todo sobre el tiempo, sobre las personas que viven aquí, son muy agradables, me siento muy cómoda, muy feliz a pesar de estar muy lejos. Me mudé aquí en verano del 2019 y honestamente cualquier cambio es difícil, es difícil moverse lejos de su familia, pero aquí la comunidad es muy acogedora y te dan la bienvenida. Bueno, definitivamente es una experiencia única, tengo la oportunidad de conocer muchos maestros que han tenido mucha experiencia. Es un lugar excelente porque siempre se trabaja en equipo y tienes acceso a muchos recursos para dar tu clase y los maestros siempre te ayudan y los niños vienen con mucha emoción para aprender. Los maestros como yo le dan una experiencia positiva, le enseñan los pasos poco a poco. Porque es una experiencia muy enriquecedora, conoces diferentes tipos de niños, diferentes estudiantes, diferentes culturas y tienes la oportunidad de crecer como maestro. Y le dan más respeto, la recompensa es mejor, tiene muchos más beneficios que en Puerto Rico y simplemente es un gran lugar para vivir. Bueno, definitivamente hace mucho frío, pero la experiencia de ver la nieve por primera vez y jugar en ella definitivamente es algo que nunca me voy a olvidar. He sobrevivido y me gusta la nieve, hay muchas cosas para hacer. Es un poco frío, pero nada que no se pueda tolerar y tomando chocolate caliente, todo se resuelve.